Con la participación de estudiantes de las diferentes áreas del conocimiento, Huracán Recinto Las Minas realiza jornada de desarrollo científico con la presentación de 10 investigaciones y trabajos de curso que realizaron los estudiantes. Compartiendo estudiantes y docentes, investigaciones o trabajos de curso que han hecho, en el marco de una asignatura o investigaciones libres, y todas estas investigaciones aportan a procesos de desarrollo, de transformación social, a la construcción de ciudadanías interculturales de género, que es el papel fundamental al buen vivir que nuestra universidad tiene. La urbanización del barrio Dennis Mendieta, el diagnóstico de la comunidad de Rancho Alegre y una aplicación para traducir el idioma mayana son parte de los trabajos presentados por los estudiantes en la jornada universitaria de desarrollo científico. Es diseñar un plan de desarrollo urbanístico en el barrio Dennis Mendieta, el cual sabemos que actualmente, a través de un diagnóstico que realizamos, en conjunto con todos los estudiantes del tercer año de Ciencias Sociales, convención en desarrollo local, miramos todas las desventajas y a las adversidades en las que actualmente presenta el barrio, todas las dificultades que ha tenido, más con todo esto de los huracanes, entonces quisimos crear un pequeño proyecto de un desarrollo urbanístico. La aplicación fue desarrollada para teléfonos móviles, usando un lenguaje de programación de alto nivel llamado Java, en un entorno de Android Studio. Para mí es muy importante porque desde que surgió la idea, yo comencé a trabajar en ello y comencé primero con cinco palabras, probando una por una, luego metiendo más opciones. Cuando inicié la interfaz que tenía, era bastante desastrasa, porque era la primera. Ya después fui modificando hasta donde estoy ahora, que tengo más de mil palabras que me ayudó el profesor Baudilio, y está todo seccionado de una forma amigable. El proyecto que nosotros tenemos plasmado, simplemente sería para complementar lo que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que en la comunidad no cuenta con ese gran beneficio, que es un sistema de agua potable y de saneamiento. Huracán, promoviendo la investigación y la extensión comunitaria intercultural en el proceso de enseñanza-aprendizaje de su población estudiantil. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.